¿Qué es la misa comunitaria? La comunión de los santos y cada uno participando desde su fe personal. También a veces, a unos domingos, te encuentras con la misma situación de que todo el mundo se pone de la mitad para atrás. Y a veces una situación como esta nos ayuda a estar más cerca de Dios o al menos a combatir esa distancia que nos separa del Señor. Y vemos en este versículo del Evangelio de San Juan, un tanto largo, en la versión que hemos leído existe una versión más breve, pero el mensaje primordial es estar recibiendo ese agua que Jesús ofrece a esta mujer del pozo. Un agua que nos da la eternidad, un agua de la cual podemos llegar solo por medio de Jesús. El agua del bautismo que nos libera del pecado. Un pecado que nos atrapa y nos envenena el alma. Y sin embargo, pues sabemos que Cristo es ese Mesías, el Salvador, que nos abre camino hacia el cielo, hacia la eternidad. Y todo este texto nos lleva a Jesús a hablar de esta eternidad, tanto a la mujer como a los que después se acercan a Jesús, gracias a Dios, gracias a lo que ha dicho la mujer, mirad, me ha dicho todo lo que yo he hecho, no será el Mesías. El otro día, bueno, ahora no sé si fue ayer o anteayer, pero bueno, me llegó un vídeo de un hombre que le dice a su hijo, a ver, pon el dedo en este plato, ¿no? Y tiene un plato con todo, pues, suciedades. Y dice, pues pon el dedo, dice, imagínate que este plato sucio es un virus. Y al poner el dedo, dice, ¿qué tienes ahora en el dedo? Pues dice, el virus, ¿no? Y enseña a su padre los restos del virus. Dice, vale, pues ahora ve y lávate con agua y jabón. Y el niño, pues, en la cocina enciende el grifo, se pone jabón del Fairi, ¿no? Y pone, pues, se lava las manos y cuando ya tiene las manos limpias, se enjuaga un poquito, dice el padre, ahora pon el dedo otra vez en el virus, ¿no? Y con un poco de jabón que le queda, pues, al tocar el agua, pues, todas las partículas se separan y se hace como que se alejan del dedo del niño, ¿no? Y impacta bastante este vídeo, a lo mejor lo podéis encontrar, o ya lo habéis visto. Pero este mismo efecto me recuerda lo que hace la gracia de Dios delante del pecado. La aleja de nosotros y nos ayuda a mantenernos en gracia. Este es el alimento de Jesús, dice, hacer la voluntad de mi padre. Ese ha de ser también nuestro alimento, nuestra ilusión, hacer lo que es la voluntad de Dios. Le pedimos, pues, a San José, en este, digamos, esta novena que pronto, pues, celebraremos su solemnidad, que nos ayude a estar siempre, pues, con Jesús en los labios. Yo a los jóvenes les proponía durante la semana pasada, en la catequesis o en la predicación, pues, cada vez que oigan algún chiste, que oigan algún comentario, alguna conversación, o simplemente sintan algún tipo de referencia al virus, pues, que hagan como un recordatorio de que eso les sirva como un despertador de la presencia de Dios, que les ayude, pues, a hacer muchas ejaculatorias, a hacer, pues, muchas oraciones y actos de amor a Dios y a su Santísima Madre. Y, pues, que José también sea un recordatorio para cada vez que oigamos hablar de esto, que constantemente por todos los medios de comunicación o muchas conversaciones o decisiones que toma el gobierno de aquí o el gobierno de allá, pues, nos sirvan para la oración. Y ahora el Papa, pues, nos ha compuesto una breve oración para que recemos por los afectados, por los que están, pues, ayudando a los afectados y para que todos nosotros, pues, no nos dejemos llevar por el pánico, el miedo, sino que, pues, combatamos el miedo con fe, esa fe que sabemos que nos llevará a la eternidad.